Señal Nacional Comenzamos en Guanajuato. El exalcalde de Villagran, Guanajuato, Salvador Acosta Guerrero, fue asesinado a balazos en la colonia de la venta este miércoles. El cuerpo fue localizado al interior del camarote de un autobús en un corralón de autos y presentaba heridas de arma de fuego. La Fiscalía General del Estado realizará las investigaciones para poder esclarecer el caso. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, hasta el 30 de marzo México acumula 98.423 personas en estas circunstancias. Según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, Jalisco es la entidad con mayor número de personas desaparecidas y sin localizar, con 14.915 casos, seguido de Tamaulipas, el Estado de México y Nuevo León. La hija de la exsecretaria de Desarrollo Social Rosario Robles, Mariana Moguel, exhibió una carta escrita por su madre donde acusa que en una reunión celebrada en el año 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer y el fiscal general Alejandro Gers Manero decidieron meterla a la cárcel. La carta afirma que fue Gers Manero quien convenció al presidente y que este último pudo poner un alto al fiscal, pero no lo hizo. Moguel pidió a López Obrador que no se limpie las manos diciendo que el caso Robles es un tema del Poder Judicial. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, aseguró que la Cámara Alta construye un modelo para la regularización de la marihuana que permitirá garantizar la seguridad y el control en su consumo. Durante su participación en el foro La Regulación del Cannabis y las Oportunidades para el Desarrollo de una Industria de Cáñamo en México, Sánchez Cordero dijo que el uso lúdico del cannabis es solo una pequeñísima parte del potencial que tiene esta planta, por lo que es importante reflexionar sobre los otros beneficios que traería su reglamentación. Tras el incendio registrado en el Parque Nacional del Tepozteco, las autoridades de Protección Civil de Morelo restringieron el acceso al público al menos por dos meses. La restricción incluye el acceso a los corredores, el Tepozteco, Ecatepetl, Topilsin, el Paraje San Jerónimo y Gilotepec. Previamente, la directora de Ecología del municipio, Cecilia Valencia Villar, aseguró que para mitigar la afectación por los incendios era necesario establecer una veda de al menos cinco años de restricciones en la zona.